Amistad no probada no es amistad ni es nada. El dicho amistad no probada no es amistad ni es nada es el tema que me inspiró para contar la historia de Meli y Fabián, quien en medio de una difícil disyuntiva tiene que demostrar que vale más la amistad de Meli que cualquier otro vínculo. Gracias Marta López por este gran capítulo que escribiste.